Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor con flores. Únete al reto y alegra tu vida con flores. En este video te voy a enseñar los cuidados más importantes que debes tener con tus flores para que te duren más tiempo. Una vez que decides cuáles son las flores que quieres y llegas a tu casa con tus flores, hay una serie de recomendaciones que quiero darte para que te duren más y las puedas disfrutar. Aún cuando llegues con tus flores y en ese momento no vayas a acomodarlas en los floreros que has designado que quieres utilizar tus flores, es súper importante que las pongas en agua. Pero no nada más las tienes que poner en agua, lo más importante es que cortes tus flores, les cortes un poquito al tallo para que se vuelven a abrir y entonces puedan tomar agua y te duren. cortarle tanto así, que es aproximadamente una pulgada. Después de que le cortes inmediatamente hay que ponerlas en un recipiente con agua. Lo más recomendable es que dejes tus flores por lo menos una hora en esa cubeta tomando agua para que alcancen a hidratarse súper bien y te duren más tiempo. Otra recomendación muy importante es que le quites todo el follaje que puede llegar a quedar en contacto con el agua. Esto es porque el follaje se va pudriendo y genera bacterias. Y estas bacterias ayudan a que las flores se descompongan y se mueran más rápido. Entonces si tú quitas el follaje que va a quedar en contacto con el agua, tus flores te van a durar más tiempo. Te recomiendo tomes un rollo de servituallas y lo pongas como mantel en la mesa donde vas a trabajar. De esta forma vas cortando los tallos y luego ya nada más envuelves tu servitualla con toda la basurita y la tiras y es mucho más limpio y fácil de recoger. Además tener tu servitualla sobre la mesa ayuda a que tu superficie esté seca. Y es bien importante que la superficie donde estés trabajando esté seca para que las flores no se mojen. Porque cuando se mojan se llenan de humedad y se nos pudren mucho más rápido. Es recomendable quitar todos los empaques de plástico. Porque los empaques de plástico contienen humedad de cuando las flores están dentro del cuarto frío o cuando están expuestas en un puesto de flores en la calle con el calor y todo se concentra la humedad. Y la humedad mancha los pétalos de las flores. Entonces llegas, quitas los empaques de las flores, limpias el follaje que vaya a quedar en contacto con el agua, recortas los tallos y metes tus flores en tu cubeta con agua. Si llegas a comprar tulipanes, te recomiendo no quitarles el empaque hasta el momento que los vayas a utilizar. El empaque ayuda a que los tallos se mantengan derechitos y sea más fácil lograr el efecto deseado en tu creación de flores. Y habiendo terminado de cortar tus flores, mira que es muy sencillo, envuelves tu servito allá, con esto mismo secas tu mesita y listo. Puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo o si deseas puedes comenzar a hacer tus arreglos de flores. Puede parecer como una actividad que puedes creer que te va a quitar mucho tiempo, pero tómalo como ese momento, te va a tomar dos minutitos y puedes aprovechar para practicar la conciencia plena, estar en el momento, la verdad puedes aprovechar para respirar, date esos momentitos que necesitamos de pausar nuestro día, reconectar y continuar con lo que sigue. Recuerda, yo soy Ana Galena y cada semana estaré compartiendo ideas, tips y sugerencias para que puedas alegrar tu vida con flores.